Más textos disponibles en Simba. De tradición. Ulperi, a, tradición criolla, a un kilómetro, anunciaba un cartel al costado de la ruta. El hombre estresado de la gran ciudad penso, esto es lo que yo necesito, tradición, origen, rice. La sencillez que la urbe ha extirpado del espi, rito de los necios que por desgracia habitamos en ella. Pobres de nosotros, que sólo conocemos el vil hábitat y más pobres aún los que lo creemos el mejor lugar. Al ver materializarse delante de sus ojos desquiciados, después de una curva y detrás de un montecito de paraísos, un auténtico rancho de gaucho, de barro y techo de paja, sintió una sensación de alegría igual a la que experimentara una mañana de Navidad, recordada de tanto en tanto, como en ese momento, cuando Papa Noel le trajo de regalo un camión de bomberos. Y tanto impactante fue esa imagen de la más pura tradición, que apenas si reparo en las dos Harley Davidson estacionadas delante del palenque y la total ausencia de caballos. Y si antes de entrar hubiera echado un vistazo de turista al conjunto criollo hubiera visto en una esquina del rancho un panel solar y media tajada de la antena de DirecTV. Pero no, el hombre entró derecho no más, con las ganas del niño que fue al jugar con el camión de bomberos por primera vez. Dos paisanos jugaban a las cartas en una de las mesas, tan compenetrados en el juego que ni repararon en su presencia, y él no quiso interrumpirlos, por eso no saludó, sino que se acercó al mostrador. El pulpero no estaba, los motoqueros de las Harleys tampoco. Habrán ido a mear al excusado, se figuró sobre estos últimos. De repente escuchó decir. Envido. Los paisanos jugaban al truco. Quiero, respondió otra voz. El hombre se dio vuelta y se puso a observarlos, los codos apoyados en el mostrador. Truco, hoyo de nuevo. El hombre estresado parpadeó varias veces, como si no estuviera viendo bien lo que estaba presenciando, porque Abby, ha escuchado decir, truco, sin que a ninguno de los dos paisanos se les movieran los labios. Le vino al pensamiento la palabra ventriloquo, pero la descarto enseguida por fantasiosa en tratándose de gauchos, aunque tal habilidad la podía tener cualquiera, hasta un gaucho, pero tal apreciación no se le ocurrió en ese momento. Debe ser el estrés que me persigue, pienso. Quiero retruco, hoyo ahora. Entonces descubrió que antes Abby, ha parpadeado con razón, porque tampoco esta vez ninguno abrió la boca, y la palabra ventriloquo volvió a aparecer en sus pensamientos. Pero dos al mismo tiempo. Y, dos paisanos, gauchos genuinos, de pura cepa. Realmente era mucha coincidencia. Sin duda debía haber un error de apreciación de su parte, razonó. Pero tal parecer pronto se disipó, cuando los vio terminar la partida y comenzar otra, siempre hablando con las bocas cerradas. Entonces agudizó la vista, buscando el objeto intruso, el detalle delator de ese enigma rural que se le presentaba en forma de voz sin emisor visible. Reparo que la mitad del rostro, que no cubría el ala de los sombreros, de ambos gauchos parece cambiar de tonalidad a cada tanto por efecto de un tenue resplandor emanado de sus manos. Y hacia ellas dirigió su mirada. ¿Qué va a pedir, amigo?, pregunto el pulpero, que recién aparecía, a sus espaldas, pero el hombre estresado de la gran ciudad no lo escuchó, porque estaba soqueado. La realidad Leavi, ha aplastado la ilusión tradicionalista con un camión repleto de bosta en el mismo instante que descubrió la vil traición a las costumbres criollas. Estaban jugando al truco online por celular en lugar de hacerlo con barajas, los muy ladinos. Bella delante suyo, reflejada en los ladinos traidores, en los dos falsos paisanos, la imagen del hombre coaccionado por la esclavizante modernidad, y esto lo encolerizó. Entonces fue por más y descubrió que uno calzaba zapatillas Nike y el otro, unos botines Caterpillar. Que uno era zurdo y el otro diestro, esto debido a los llaveros que colgaban en silencio por el mismo flanco. Uno con forma de calavera, de metal, y el otro, era una linternita LED. El resto de los disfraces era todo de gaucho auténtico, bombacha, faja, facon, camisa, pañuelo al cuello y los mencionados sombreros. Eso quería decir que en plena llanura pampeana, los propios hijos de la patria cocinaban la farsa, la mentira y la trampa en calderos de acero y nox sobre hornallas alimentadas a gas butano. En ese momento comprendió con tristeza que la era de los ídolos caídos ya había comenzado, y tuvo la plena certeza de que ya no sea así, han más gauchos como los de antes. Los criollos de ley ya fueron, murmuró, moqueando. Un hombre que sufre una fuerte desilusión es capaz de inimaginables aberraciones y el hombre estresado de la gran ciudad, que no escuchaba la voz del pulpero que seguía insistentemente preguntándole qué deseaba, lo fue. Salió de la pulperia con el alma y el corazón destrozados, abrió el baúl del auto y mientras hurgaba afanosamente para sacar quien sabe qué cosa de allí dentro, supo que el derrumbe del mundo criollo estaba próximo y que tenía que hacer algo para impedirlo. —¡Aja, acá estás, maldita! —exclamó con voz rabiosa, al encontrar lo que buscaba con tanto ahínco, una barreta. Y las dos Harleys fueron las dos primeras víctimas. De tradición by Francisco A. Valdarena is licensed under a Creative Commons reconocimiento, no comercial, sin obra derivada 4.0 International License.